You're my Sí, sí, tres, cuatro años Cuatro años You are our children Ah, gracias Sí, sí, sí Sí, muy pequeñita No pude ir a verte, me hubiera encantado Pero he leído todas las críticas Y lo han puesto sensacional, maravilloso Gracias Y sé que el viernes tocas en el Fernando Fernández Gómez, ¿no? Sí Con una Big Bang Viernes, sí Entera, gracias por invitarme al ensayo Tengo que decir que el repertorio me encanta Y the look of love Ah, I love that song My skin, my skin And my skin Good, good, perfecto Gracias Has elegido tú el repertorio Repertorio Also The song We have one original song A Little Time Alone That I write Yo escribo Yo escribo Sí, sí, sí Sí Many swing tunes Like I Thought About You Yeah You'd Better Love Me Yeah We have All or Nothing at All Yeah And then a favorite is always At Last A love song At Last At Last It's that one The look of love Yeah No, por favor No, por favor Esto no es el karaoke Antonio No, no No Antonio, no Por favor And then a favorite is always At Last Let's talk about a good song Yeah 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 que conoces a estas personas maravillosas que te acompañan. Sí, y cada una de ellas son muy buenas personas, muy divertidas para trabajar, pero son increíbles, son tan talentosos y tienen mucho sentimiento. La música es sentimiento, así que quieren sentir y emocionar y bienvenen a otras personas a sentir. Así que son las mejores. ¿Por qué en la gran banda solo una mujer? Lo sé, gracias a Dios. A veces no. Solo una mujer, tú y otra otra. ¿Por qué? Es 15 contra 2. Pero es bien, es bien. Porque las mujeres son mucho más fuertes, así que 2 contra 15 es bien. ¿Cuáles son tus ídolos? Sara Bogan, Ah, sí. Sí. Winnie Houston. Sí. Cassandra Wilson. Oh, I love Cassandra Wilson. Billy. I love Billy, Holiday. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Sí. Hablamos. No sé. 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 Respond Esconde. Probable. Perdés? Es bueno. No sé. No sé. No sé. Yo lo decía. No sé. No sé. People want real Reality They want real emotions They want real expression Of feelings Miami Beach is sometimes A little superficial Sometimes you have to Work on getting deeper Into people But once you do They connect But it's not the most Artistic And expressive city But it's definitely beautiful And that alone inspires me Okay, Miami is good For the music night In the art What's your country preferida? I think New York City Of course San Francisco New York But Miami I know a lot of Very talented musicians In Miami that work All the time So there's a lot Of work in Miami There aren't a lot Of live Dedicated Music venues But there's more And more Every year We have In Miami There's many Like we have The Stage We have Van Dyke We have Now all these names Are escaping me But Grand Central We have Vagabond We have I could probably Name 20 Good live music venues If I was thinking straight Buganvillas All over the city Blue Martini So there's a lot of places To perform in Miami Do you know Flamenco music? I do I've been here In Madrid To flamenco It's amazing So powerful Potatoes Tortillas Yes Yes Shambon Everything Ham Iberia Ham Yes The potatoes Bueno Nicole Muchas gracias Por estar Con nuestros amigos Thank you El viernes Toca Nicole En Madrid Fernando Fernández Con una Big Bang Impresionante Con un repertorio Que lo vais a flipar Y quiero que te despidas De todos mis amigos Y amiguitas Estoy feliz Por Cantar En Madrid Gracias Lo podéis perder Gracias Margaraga Oh Oh Gracias por ver el video.